Sigue la cumbia Siento una pena amor, una pena que me quema el alma Nunca se me ocurrió, que yo sin ti ya no sería nada Arrepentido, arrepentido estoy Por dejarte sin decirte nada Amor, 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 te pido perdón Dame tu calor, que tú y yo somos un amor en llamas Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu amor Dame, 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 dame tu calor, dame, 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 dame tu amor Siento una pena amor, una pena que me quema el alma Nunca se me ocurrió, que yo sin ti ya no sería nada Arrepentido, arrepentido estoy, por dejarte sin decirte nada Amor, 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 te pido perdón, dame tu calor, que tú y yo somos un amor en llamas Dame, 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 dame tu calor, dame, 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 dame tu amor Dame, 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 dame tu calor, dame, 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 dame tu amor Sigue la cumbia Música Música Estoy aquí, extrañándote mi habitación Pensando en ti, temblando y muriendo de frío Estoy aquí, reconstruyéndome el corazón Llorando por ti, sintiendo en el alma tu olvido Estoy arrepentido, estoy arrepentido, de haberte lastimado Tengo el corazón herido, y el ánimo desmoronado Y es que yo, te necesito para vivir igual que al aire Oh mi amor, a tu ausencia yo nunca voy a acostumbrarme Y es que yo, te llevo dentro de mi alma y de mi sangre Oh mi amor, en mi existir tú eres vital e indispensable Música 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 Es que yo te necesito para vivir igual que al aire Si mi amor, a tu ausencia yo nunca voy a acostumbrarme Y es que yo te llevo dentro de mi alma y de mi sangre Si mi amor, en mi espíritu eres vital e indispensable Atentado Internacional No puedo aceptar la razón el día de tu partida Y a ti está dejándome solo con él en herida Quisiera volver a mirar esa linda sonrisa Es a ti que me amas y siempre serás solo mía Te extraño, te juro que si te amo Que tu eres mi amor, te extraño Pues todo cambió y te amo Te extraño, te juro que si te amo Que tu eres mi amor, te extraño Pues todo cambió y te amo Atentado Internacional Sigue la cumbia Quisiera volver a mirar esa linda sonrisa Sentir que me amas y siempre serás solo mía Te extraño, te extraño Te extraño, te juro que si te amo Que tu eres mi amor, te extraño Pues todo cambió y te amo Te extraño, te juro que si te amo Que tu eres mi amor, te extraño Pues todo cambió y te amo Para los ángeles de California Los alapaisanos Roberto López Y su atentado internacional Mi vida cambió Desde que apareciste Soñaba tanto que Estuvieras tú Que llegueras a ocupar en mi vida El paseo que tanto existía Y ahora mira que Feliz yo soy Quisiera decidirte hoy Cuánto te quiero Explícarte lo que siento En mi corazón Pero tú entiendes las cosas Y esas cosas que son tan hermosas Solo quiero que tú sientas Este gran amor Te amo Te amo Te amo Te amo Qué feliz yo soy, qué feliz estoy, cuánto te quiero Con este gran amor que en mi corazón eres mi pasión Qué feliz yo soy, qué feliz estoy, cuánto te quiero Con este gran amor que en mi corazón eres mi pasión Abre, abre, abre Ya llegó y con sabor ¡Qué loco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, uy, 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 dale! ¡Ya! Oye, tú vivo loco Ya todos los chavos sonideros de mi barrio Te vienen acercando y el sonido está tocando Con mociónas y trompetas la cumbia ya está sonando Con besos y saludos el sonido la presenta ¡Esta cumbia es tan buena! ¡Cumbia de los barrios! ¡Cumbia de los barrios! ¡Javier Sánchez! ¡Rocker! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saludos! A toda la banda solidera A los sabrositos Y a esta chonatita ¡Alberto Flahue! ¡Y Lucero Flahue! ¡Mígale! ¡Tentado internacional! ¡Esa es la cumbia! ¡Por favor! Ya todos los chavos sonideos de mi barrio Se vienen acercando y el sonido está tocando Con mociónas y trompetas la cumbia está sonando Con besos y saludos el sonido la presenta ¡Esta cumbia es tan buena! ¡Cumbia de los barrios! ¡Cumbia de los barrios! ¡Vistina Teme! ¡Patitlaue! ¡Saludos! ¡Con cariño! ¡Aventado internacional! ¡Uy! ¡Qué loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Roberto Morón! ¡Ya me voy! ¡Y vuelve el saborcito! ¡Para ti! ¡Aventado internacional! ¡Aventado internacional! ¡S ¡Oh! ¡Para ti! ¡Belly! Oye, oye mexicana, báilame esta cumbia Con sabor y ritmo, ritmo de Colombia Quiero que tú bailes, para que tú sientas Como se te olvidan, todas tus tristezas Oye, oye mexicana, báilame esta cumbia Oye, oye mexicana, báilame esta cumbia Música 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 Si la cumbia Gusta Música Somos chamos Cumbiamberos Somos chamos Sonideros Y quei, quei, quei Nos gusta la cumbianda El baile con sabor Nos gusta conocer Mujeres de amor Somos chamos Y quei, quei, quei Cumbiamberos Y quei, quei, quei Somos chamos Y quei, quei, quei Sonideros Y quei, quei, quei Gusta Chamos Cubiandero Uy, uy, uy Música Rico Somos chavos y que y que y que, cumbiamperos y que y que y que Somos chavos y que y que y que, sonideros y que y que y que Tenemos nuestra banda, sonidera para ti Y cuando toca el atentado, gozamos sin parar Somos chavos y que y que y que, cumbiamperos y que y que y que Somos chavos y que y que y que, sonideros y que y que y que Somos chavos y que 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 ¡Soy! ¡Sigue la cumbia! ¡Maza! ¡Ping! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ping! 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 ¡Ping Y en la unión americana A todos los paisanos ¡Gosana Cumbia! ¡Gosana Cumbia! ¡Gosana Cumbia! ¡Gosana Cumbia! ¡Gosana Cumbia! ¡Gosana Cumbia! Atentado Internacional ¡Gosana Cumbia! ¡Gosana Cumbia! Atentado Internacional ¡Gosana Cumbia! 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 Si era el tambor, el ritmo ya llegó, re tumban los cueros y ya comenzó Ya toda la banda al baile ya llegó, la fiebre sonidera es la que reina con sabor ¡Rico! Gabriel Hernández ¡Francito Rosales! ¡Ocomoza! ¡Ven! 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 Linda Florisita Música Sigue la cumbia Cumbia de los pares Roberto y su atentado internacional Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Música Jajaja, que loco Jajaja, que loco Atentado internacional Jajaja, que loco Jajaja, que loco ¡Suscríbete al canal! Música Ahora me pides que yo vuelva a tu lado Que me olvides de todo lo que ha pasado La aburrida entre los dos y que regrese Que te perdone todo lo que tú me hiciste Que quieres de mí, solo mi perdón 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 Sigue la cumbia Román Rodolón y su apertado internacional Música Ahora me pides que yo vuelva a tu lado Que me olvides de todo lo que ha pasado La aburrida entre los dos y que regrese Que te perdone todo lo que tú me hiciste Que quieres de mí, solo mi perdón Que quieres de mí, solo mi perdón Música Atentado internacional Música Atentado Música En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa brisa tan suave De felicidad en tus cabellos Siento en mi pecho Coltando el amor que ha llegado Y que grita Te quiero Te quiero Te quiero amor Música Luna, luna, luna Luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Luna, luna Yo sin su amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Luna, luna, luna Yo sin su amor me muero Me muero Por ti mi amor Música Atentado internacional Atentado Atentado En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa brisa tan suave De acariciar tus cabellos Siento en mi pecho Volcando el amor que ha llegado Y que grita Te quiero Te quiero Te quiero amor Música Luna, luna, luna Luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin su amor me muero Luna, luna, luna Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Luna, luna, luna Yo sin su amor me muero Me muero Por ti mi amor Música Atentado internacional Música Le canto a mi florecita Lo mucho que la amo yo Le canto a mi florecita Lo mucho que la amo yo Con el alma le pedía No me dejes de querer Con el alma le pedía Y de pronto ella se fue Música Yo la seguiré esperando Por si un día quiere volver Yo la seguiré esperando Por si un día quiere volver Pues a ver Sigo extrañando Y es todo mi querer Pues a mí me sigo adorando Ella es la única mujer Música Linda florecita Música 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 Le canto a mi florecita Música 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 Yo la seguiré esperando Por si un día quiere volver Yo la seguiré esperando Por si un día quiere volver Pues a mí me sigo extrañando Ella es la única mujer Pues a mí me sigo adorando Ella es todo mi querer Música 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 Sigue la cumbia Música Vaya Música Atentado internacional Música 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 Quiero que regreses tú Música Que estoy realmente arrepentido Música Que extraño tanto tus besos Música Que no hay nadie igual que tú Música 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 Quiero que regreses tú Música Que todo va a ser diferente Música Que ahora te amaré hasta la muerte Música Música Solo viviré para quererte Música 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 Quiero que regreses tú Música Que todo va a ser diferente Música Que ahora te amaré hasta la muerte Música Música Que no hay nadie igual que tú Música 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 ¡Suscríbete! 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 Un día, un día, un día. ¿Por qué jungle?